Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 16 de agosto recordamos a San Roque Nació en Montpellier, Francia Tras vivir su infancia y juventud en un ambiente cortesano y palaciego Quedó huérfano a los 20 años, heredando una gran fortuna Siguiendo la parábola del Evangelio repartió sus bienes Y cubierto con un burdozayal y un sombrero de ala ancha Se puso en marcha con dirección a Roma, en la zona de la Toscana En el hospital, se puso a servir a todas aquellas personas que estaban infectadas de la peste Logrando curaciones admirables e inexplicables Santo protector ante las pestes y epidemias En el hospital, se puso a la peste y 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 a